La tengo encima y bien limpita para que nadie se la use, tome Muy bien, muchas gracias Espere, ¿qué pasa? Puede ser sin jabón Pero lo que más me gusta hoy de usted, ¿sabe qué es? ¿Qué? La argolla ¿Qué le pasa con él? ¿Te has fijado? ¿Qué, qué? ¿Te has fijado que me he puesto una sola, tío? Sí, sí, claro que me he fijado, sí ¿Y de la flor no me dices nada? ¿Cómo no? Es flor de argolla El movimiento de Don Mateo, este lunes a las ocho y media de la noche por Telefe Por favor, la tiza perdida